La Audiencia de Valencia ha revocado el sobreseguimiento provisional de la causa seguida contra el actor porno Nacho Vidal y otros dos investigados en relación a la muerte de un fotógrafo el 28 de julio de 2019 durante la celebración de un ritual con metilfubotenina, una sustancia presente en el veneno del sapo de la especie Bufo albarius. La sección tercera de la Audiencia de Valencia, que estima si el recurso de apelación presentado por las dos acusaciones particulares, entiende que existen indicios suficientes para que el juzgado responsable de la instrucción dicte el correspondiente auto de procedimiento abreviado por un posible delito de homicidio por imprudencia grave. Así, respecto a Nacho Vidal, el tribunal enumera en su auto como indicios que asumiera la función de director del rito y se atribuyera un conocimiento especial sobre esta clase de ceremonias que fuera a quien dispusiera la dosis que debía inhalar el fallecido en una pipeta de cristal o que conociera la toxicidad de la sustancia y pese a ello no adoptara ninguna precaución ni antes ni durante su administración. También recuerda la resolución que el investigado conocía la incompatibilidad de la sustancia con la ingesta de cocaína y es posible que hubiera tenido conocimiento de que el fallecido había tomado previamente esa droga.